Un cuerpo tiene de masa 15 kilogramos. Se encuentra en reposo a 10 metros de altura. ¿Quién ha hecho este problema? ¿Un Jedi o qué? El cuerpo que está en el aire así, quieto, solo. ¿O qué? No, digo, no está apoyado en ningún lado. ¿Estamos ahí? Utiliza la fuerza. Bueno, ¿y qué le pasa? Energía cinética no tiene. Está quieto, no tiene energía cinética. Solo tiene energía potencial. Que es la masa por la gravedad por la altura. La masa es 15, la gravedad 9,8 y la altura 10. Calculadora. Álvaro, atento. 1.470 joulis. ¿Y qué le pasa a eso? Comienza a caer y en un instante, su energía cinética vale 470 joulis. Vale, o sea que... El Jedi deja de afectar al cuerpo, lo deja caer. Y en un instante determinado, esto le voy a llamar inicial. O sea que la energía total inicial es ser, digo, 1470. Lo deja caer. Y en un instante determinado, ¿qué le pasa? Se vale 470 joulis la que no... La energía cinética es, vamos a poner final, 470 joulis. La energía no se pierde, se transforma. Aquí es energía potencial. Conforme va cayendo, la energía potencial se va convirtiendo en cinética. Y cada vez va más rápido. Hay menos energía potencial porque está más bajo. Y más energía cinética porque lleva más velocidad hasta que llega al suelo. ¿Vale? Entonces, si te dicen que la energía cinética en ese instante es 470 joulis y la energía total no cambia, la energía potencial en ese punto intermedio del recorrido va a ser la energía total menos la energía cinética que tiene. Es decir, va a tener 1000 joulis de energía potencial. ¿A qué altura? Sé la energía potencial que tiene. Si sé la energía potencial, la energía potencial es la masa que la sé por g que es 9,8 por la altura que es... No la sé. Lo que me piden que calcule. 15 por 9,8 es... 147. Para despejar la altura, 147 que está multiplicando, pasa dividiendo. Y 1000 partido 147 es... 6,8. O sea que está a 6,8 metros de altura. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Puede venir mañana, que no me viene yo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Luego... Venga. ¿Cuál es el problema? ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema.